Mira, ahí estoy Cierto, yo te vi ¿Me vendes? ¿Sí? Ah, sí, te voy a la vi ¿Ya? ¿Lo voy a la suegra? Ya ¿A su nieta? Quisiera volver A sentir lo que vivimos allá Desmuntando tu piel Vienes a de grandes estrellas acá Ay, no Amarte así, solo y sin ti Estando presos de vos y allí Vente pasar Y fingir con verte Sin sospechar Y trabajar Esperando el momento La suerte vibra Papare 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 Quinta Te amo Amarte así, solo y sin ti Estando presos de vos y allí Amarte así, solo y sin ti Estando presos de vos y allí Vivo de amor Vivo de amor sentir con miedo y no poder jamás oír Vivo de amor vivir en ti Callando siempre el juego. Papareo, papahueo, paparetita de amor. Amar que así son los instintos, estando presos en Rusia. Papareo, papahueo, paparetita de amor. Amar que así son los instintos, estando presos en Rusia. Papareo, papahueo, paparetita de amor. Amar que así son los instintos, estando presos en Rusia. Amar que así son los instintos, estando presos en Rusia. Amar que así son los instintos, estando presos en Rusia. Santa Cruz, Humberto Calderón de León, Chiquis Amaro de Fobia. ¿Quieren otra? ¡Sí! Pues mejor vayan a verlos este 15 de octubre en Villahermosa, el 27 en Nuevo Guanajuato, el 5 en Valle de Bravo, 19 en Mexicali, 24 en Monterrey, 24 en Noviembre, 26 de Noviembre en el Foro Sol de la CDMX, el 3 de diciembre en Aguascalientes, el 5 en Querétaro. Gran gira, gran gira, felicidades, muchas felicidades, de hecho nos estamos enterando. Gracias por estar con nosotros, gracias Marta y Gareda. No se pierdan, no manches Frida, este 16 de septiembre ya se estrena, está muy divertida. Ya dijiste, no iba a verlo. Como Mancha Tarro, Ada Ramones, Mónica deón, Fernanda, sí, Fernanda Castillo, Raquel Garza, está increíble la película, muy divertida. Y bueno, pues yo también estoy por ahí. ¡Gracias al escorpión de bravo! A todos los músicos concluyentes, a Zapatera, nos vemos la próxima semana aquí en esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias!